Si Santiago fuera un deporte, tendría la coordinación de una buena jugada de bote polo, la fuerza del levantamiento de pesas y la rapidez de un descenso de mountain bike. Si Santiago fuera un deporte, desafiaría la gravedad como el básquetbol, avanzaría incansable como una maratona, se levantaría una y otra vez como el skate y sería tan competitiva como los últimos metros del patinaje en velocidad. Si Santiago fuera un deporte, sería el deporte más lindo del mundo. Bienvenidos Santiago 2023. Te estamos esperando. Gobierno de Santiago. Gana Santiago.